El gusto, el gusto de las doce. Así es señores, estamos de regreso en el gusto de las doce. Qué bueno que continúan con nosotros, qué bueno, qué bueno. Ahí ustedes van a gozar hoy ahora, porque estoy yo en los controles, Dolphi, en lo que Juan Carlos vuelve mañana. Vamos a recibir con muchísimo gusto a nuestra querida Linette Toribio. Ella es la persona que tiene ñunguitos. Sí, me tiene muy hermoso. Yo no te puedo dar un ejemplo. Hasta me bañé, me puse una media nueva. Encarga. Y a Harold, me era Harold. No me la había puesto. Una camisita nueva. Yo no soy profesional, no. Nadie está como lo que tú mandas a hacer. ¿Quién dijo? O sea que lo que en realidad tenemos aquí son cuatro clientes para el tema de hoy. Los grandes no de la imagen profesional. Bueno. Bienvenida. Bienvenida. Ay, señores, miren. Ustedes saben que este tema yo decidí traerlo a sugerencias de Katherine. Lo que pasa es que ella se le olvidó que yo venía hoy. Sí, ella tuvo un lazus. Yo tuve una conversación con ella hace unos días cuando hice la publicación de lo del tema del pelo. Y dije, bueno, es verdad lo que dice Katherine. Vamos a llevar esos grandes no o esos errores que nosotros debemos de evitar en la imagen profesional. ¿Cuál publicación del pelo? ¿Qué pasa con el pelo? Espérate que ella lo va a decir. Sí, sí, sí. Voy a empezar con ese. Miren algo que es lo que pasa. Antes que nada vamos a llevarlos a recordar un poquito que cuando nosotros hablamos de imagen nos estamos refiriendo a nuestra carta de presentación. Y en la imagen profesional se engloban los elementos tanto de etiqueta, de nuestro comportamiento, de nuestro actuar, con las prendas o la vestimenta que nosotros elegimos para nuestra profesión. Sobre todo lo que vamos a hablar en el día de hoy se va a relacionar a empresas tradicionales. Porque ustedes saben ya que el mundo artístico tiene unas, vamos a decir, unos elementos muy particulares que sí se permiten en cuanto a la vestimenta, en cuanto al maquillaje, etc. Y cuando hablábamos de lo del tema del pelo fue que yo hice una publicación sobre que nosotros debemos de evitar ir con el pelo mojado a nuestras oficinas a trabajar. ¿Y por qué sucede esto? El tema de ir con el pelo mojado es exactamente lo mismo que ir con la cara completamente lavada. Básicamente tú te esforzaste por elegir un atuendo muy conectado con el rol, con la actividad que vas a desempeñar este día, pero no concluiste el ritual de vestirte. Lo que pasa es que a veces, cuando te tocó la parte de la cabeza y eran las 5 de la mañana y el trabajo era a las 7, tú tienes que estar a las 6 y media. Exacto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en ese punto? Mi recomendación cuando tenemos eso o hacemos ejercicio o que no nos dio tiempo. Sobre todo, Linés, cuando, por ejemplo, hay un día de playa que un domingo salen de la playa a 6 de la tarde, llegan a las 7 y media, 8 de la noche, hay que preparar a los niños para... Y uno te estropeado. Tú te estropeado, la cabeza mojada, la arena, recoger todos los bultos de la playa, desmontar todo del carro, bañarse, acostarse al otro día para el trabajo, no hay de otro, no hay salón, no hay forma de ir al salón. Mi recomendación es, traten de sacarse todo el exceso de agua que ustedes puedan, ya sea con un blower o lo pueden hacer con una toalla de microfibra, con la intención de que por lo menos cuando tú llegues a tu trabajo, lo que le quede a ese pelo para secarse sea lo más mínimo. Yo hago trampa. ¿Qué tú haces? Porque cuando no me da tiempo, este cabello es demasiado cabello y muy largo, entonces cuando no me da tiempo yo lo que hago, o llamo a Harold, Harold, voy para allá, o... Entonces en mi casa con el blower me seco solamente así como medio aireadito, la parte de adelante, entonces ahí tú haces trampa porque te están viendo adelante que está sequito pero hasta está mojado. Es una muy buena estrategia porque tú también te estás haciendo un peinado, te estás truqueando, esa es la intención. Porque también a veces sucede, el siguiente escenario que me lo puso alguien ahí en la dinámica que yo hice en Instagram, me decía, a veces el pelo está empapado y tú le ves la blusa, la camisa, la chaqueta, así mismo mojada. Entonces realmente es muy desagradable, pero también tú como mujer, o bueno, caballero también que usan el pelo largo en algunos casos, estás distraído con que se me está mojando la chaqueta, ahí vamos a que la presencia va decayendo para esa actividad que estás haciendo. Pero también para nosotros las mujeres estamos pensando, ¿cómo se va a secar este cabello? Señor, por favor, que se me sequen bien y que no se me haga un pajo. Entonces son elementos que nos distraen de nuestros roles. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué para dónde Harold? ¿Por qué Harold? Harold tiene Salón, arroba Glam Salón RDS, señores, espectacular, ya vista. Pues está invitada, vamos juntas. Ah, vamos, vamos, vamos para el Salón. Sí, yo voy ahí para allá. Estas mujeres son súper, súper rápidas, eso es, yo voy para allá y de una vez, miren este cabello tan grande, tan largo, tan abundante y tan todo, y ellos me hacen eso rapidísimo. Súper bien, súper bien. Y otra cosa, con el tema del maquillaje, tampoco se puede ir con un maquillaje que parezca que tú fuiste a una fiesta nocturna o que no te lo quitaste de la noche anterior. Eso pasa muchísimo en las oficinas. Yo personalmente, yo personalmente, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, señores, aquí, ok, pero ¿qué pasa? A mí me gusta, cuando Catherine trae la escarchita que se pone ahí, le digo, ponme un chin, y hoy que la trajo, me dijo, te pongo un chin, y yo sí, sí, me fui a arreglar al baño, y cuando vine para acá, dije, no, porque tengo que ir al banco, tengo que pasar por Cedimar, o sea que ustedes me ven así, pero... Ustedes van a ir loca y todo, pero no están locas. Tengo mis días. Pero mira qué bien, o sea, tú analizaste que tú vas a hacer actividades que requieren un poquito más de sobriedad, entonces no te ibas a ver creíble ni coherente con un maquillaje de escarchita. A diferencia de Catherine, que anda con sus sobrinas, que está en otra actividad y va de aquí, me imagino que... No, de aquí vamos a la zona colonial a pasear, o sea, yo no tengo otra actividad formal. Así es, el tema de las uñas, las uñas que ahora mismo se están usando con muchas técnicas, diseños que son súper llamativos, o se están utilizando en muy largas, para un ambiente que sea tradicional, tampoco es lo apropiado y lo recomendado. Pero también... A mí no me gustan las uñas largas, pero porque la guitarra... Mentira, que no está tocando nada. No, no te pasamos la guitarra todo lo mismo. La guitarra me duele, me duele. Y cuando hablamos de los temas de arreglo personal, lo mismo sucede, y eso yo lo toqué en una o en otra ocasión. Cuando tenemos resina, cuando tenemos gel, acrílico en las uñas, nosotros comprometernos a ser consistentes con el tema de los retoques. Claro. Y lo mismo que es, creen que se me van a salvar en el día de hoy, en el caso de los caballeros. Vamos a ver los caballeros. Si usted como caballero tiene su barba, o no tiene barba, usted también... Aquí hay dos ejemplos buenos. A los dos extremos. A los dos extremos. Usted tiene que también comprometerse a mantener esa barba bien arreglada, que eso es un compromiso para que se vea bien. Dímelo a mí. Yo tengo que salir en defensa de estos dos hombres que hoy están con nosotros, porque... Vamos a ver. Yo nunca he visto a Ñonguito con barba, que feo. Tú no tienes tanto tiempo aquí, Odito. No, 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 estamos hablando de carraquillo. El carraquillo no califica. No, carraquillo no califica en este renglón de defensa. No califica, él es el abandono del hombre. No, él simplemente le da prioridad al espíritu. Y Harold jamás ha venido desaliñado para acá tampoco. Nunca, nunca. O sea, ninguno de los dos, ni Harold, ni Ñonguito, ni Juan Carlos tampoco. Dale tiempo a mi hija, que tú tienes cuánto meses aquí. No. Yo tengo tres años. En tres años no, nunca, nunca. Y el tema de la barba es un compromiso, o sea, en el sentido de que tú muy fácil te puedes ver desaliñado si esa barba está descuidada. O sea, es algo de la noche a la mañana. Y también entender en el caso de los caballeros que el arreglo personal, no solamente el tema del cuidado de la piel, del cuidado de la dentadura, no solamente se limita a las mujeres. Entonces, el tema del cuidado de las manos, todo eso es súper importante para, no nada más para la imagen profesional, sino también para la imagen personal. Entonces, mis queridos caballeros, preocúpense también por ir a su dermatólogo a mantener su piel limpia y cuidada. Y otra cosa para los caballeros, que esto sí se da también mucho. El tema de utilizar camisas con los botones aquí abiertos y que se vea el pecho y toda la masculina. Yo tengo un dilema con eso. Pero vamos, dame, oíste. Pelo en el pecho. Pero ¿por qué? ¿Por qué tienes un dilema? Porque a veces sí siento que puedo desabotonar y dejarla así. Y otra vez, cuando lo tengo, me siento como que estoy desaforrado. O sea, como que sí y que no. A veces me lo puedo... Te siento incómodo. Yo vi al presidente de Francia con un gorila abrazándole el pecho. Qué cosa muy fea, Dios mío. No, porque yo me lo quito. Pero por pelo no es, porque tú... Enciendo el pelo y levanto. Pero como que... Como que... No sé. Explícame un chingo. Déjame ir. Mira qué es lo que pasa. Ahí se parece un poquito al tema del escote con nosotras las mujeres. Son elementos también que distraen el mensaje y lo que tú estás diciendo. Y yo venía pensando en este ejemplo. Imagínese que estamos hablando de un tema bastante serio. Y tú tienes tus botones ahí, hasta vamos a decir, medio pecho abierto. Que sería la misma distancia de una mujer con un escote. Que tampoco no es un escote muy profundo. Sin embargo, puede ser el hombre más serio del mundo. O una mujer sumamente seria. O el presidente de Francia. Ella te está escuchando y está hablando contigo. Sin embargo... Está mirando los tres pelitos que están así diciendo hola. O al contrario, está distraída pensando déjame cuidar la mirada para que este hombre o para que esta mujer no vaya a pensar que yo estoy mirando algo que no es. Entonces, son elementos que no solamente a ti te van a afectar, sino que también va a distraer el mensaje o la recepción del mensaje de esa persona que está conversando contigo. Entonces, por eso son estos detallitos que nosotros tenemos que evitar. Y también que cuando la tienes así, tiene una chaqueta como que se te va para acá atrás. Además, tú no quieras que te recuerden ya para siempre como yo recuerdo el presidente de Francia. Está acogido con él. Yo también, porque la marcó. Inclusive el corte de la camisa, la caída de la camisa varía. Ahora, una pregunta en este caso que tuve... No es una consulta, pero me pasó ya esta mañana. Yo cuando salí de mi casa, tenía la camisa por dentro. Pero no me sentía cómodo, no por la barriga ni nada, sino como que no me sentía. Sí, porque yo se cabanea que la barriga. No, yo entonces ya estamos trabajando. Damas y caballeros, cuando una persona dice, yo no me sentía incómoda por la barriga, es porque se sentía incómoda por la barriga. Claro, claro, claro. Porque ahí el corte del pantalón como que no iba. Y yo me la saco, la camisa. O sea, ¿cómo se maneja esto en cuestión de aquí, de este país? Porque en Estados Unidos, o sea, quizá no le den tanta prioridad a ese formalismo. Claro, automáticamente tú sacas la camisa del pantalón. Y lo mismo pasa cuando te remangas las mangas. Tú le estás dando una connotación un poquito más informal al atuendo. Entonces, si tú tienes tu camisa por dentro, tienes tus mangas como van, mangas largas. Entonces, ya tú estás elevando el nivel de formalidad de eso mismo que tú traes puesto. Ahí es donde nosotros estamos editando lo que usamos, dependiendo de lo que nosotros necesitamos en el momento. Entonces, otro tema. En el caso de... Vamos a terminar con lo caballero para ir con una fuerte para las damas. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de trabajar con personas extranjeras. Y los señores trabajaban con unas camisas sumamente claras, básicamente transparentes. Transparentes, sin camisilla. Sin camisilla. Entonces, ¿qué sucede ahí? Básicamente se ve todo el pecho, se ven todos los pezones. Y también para el ámbito profesional, entonces también debemos de evitarlo. Ah, pero acá... Pero Carrajillo no es francés. No, no sabemos. Puede ser Carrajillo. Es lo que te digo. Aquí hay una formalidad muy diferente a la que en Europa o Estados Unidos. Porque me sucede que aquí yo tengo un clóset, lo he dicho. Aquí tengo un clóset y en Nueva York tengo otro. Porque no es lo mismo. Igual que los zapatos. Ya se usa el zapato con goma. Aquí es más común. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es el zapatero? El neolite, la cosa. Sí, suela. De suela. De suela, exactamente. Y suele pasar a de lo formal quizás a verte informal. Exactamente. Pero es como tú dices, la connotación, los códigos de vestimenta, las ocasiones de uso varían dependiendo del lugar donde nosotros estemos. Entonces, en nuestro país realmente, por nuestra cultura, nosotros vestimos con un nivel de formalidad mayor a muchos países. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Así como tú dices, cuando tú estás en Estados Unidos, tú tienes cierto tipo de prendas que tú utilizas para ciertas ocasiones que aquí no lo utilizarías. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Lina, pero honestamente, y yo quiero que los amigos oyentes me apoyen en este sentido, ¿cómo podemos hacer? Porque el calor que hace, el calor que hace no es para andar en saco, no es para andar en manga larga, ni en corbata. Uno que, yo que ando en camisas frescas, bueno, últimamente ando en muchos vestidos, pero busco la forma de estar fresca. Y Sara, ¿no ayuda? Hermano, es muy difícil uno poder estar formal, presentable y lograr un poquito de frescura con este verano. Sí, definitivamente el tema de las telas que nosotros elegimos, aquí en nuestro país, tienen un peso muy fuerte el dar prioridad a utilizar algodón. Las texturas que sean los tejidos más naturales son los que nos van a ayudar a estar más frescos, los colores que sean más claros, como tú dices. Que aunque no estás utilizando algo sin manga, el por lo menos tener mangas cortas. Vamos a recibir esta llamada, buenas. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Por ahí venía mi pregunta, Dolphi. Para, quizá, ella entiende que el código de vestimenta que se utiliza ya va acorde con la ubicación geográfica de un país. O se podría considerar que es un poco pretensivo, porque además, como que allá somos, medio, tú sabes, o meeme. Exacto. Ah, bueno, gracias, compadre. El dominicano sí tiende a ser, y creo que los venezolanos también tienen eso, como que son bastante elegantes en la forma de vestimenta. Sí, pero fíjate que en Venezuela nosotros, de hecho, aquí uno sabe, sí, es un venezolano, porque para hacer las tareas cotidianas, uno prefiere utilizar ropa más cómoda. Yo siempre prefiero estar en tenis. Yo no soy de salir en tacos, ni de salir, porque es que no, los tacos y todo, yo lo asocio para ocasiones especiales, porque son incómodos. Entonces, por eso es más o menos, y en Venezuela tampoco la gente está pendiente de cómo está vestido el otro, aquí sí. Sí, aquí definitivamente es algo cultural. El dominicano es más exigente en términos de vestimenta, y a pesar del clima que nosotros tenemos, que debería ser más relajado en cuanto a nuestra forma de vestir, para muchas empresas, realmente vestimos muy estructurado, entonces parte de nuestra cultura. Entonces, desafortunadamente, si nosotros estamos residiendo en el país, elegimos una profesión también que sea bien conservadora, tenemos que utilizar elementos del atuendo acorde a ese rol para asegurar la credibilidad. Vamos a recibir esta. Buenas. Saludos, buenas. Saludos, ¿qué me habla? Un abrazo. Dos cosas a la licenciada. Licenciada, yo soy maestro del nivel medio, y el otro día me fui al bollo con el director mío, porque él nos puso como uniforme, nos puso lo que he hecho a cabana manga larga, en un aula con 45 muchachos, y un aula que tiene, no tiene abanico. Entonces, por ende, yo dije, no señor, yo no puedo venir aquí. Entonces, se impuso como quiera. Me puso un suéter debajo sin cuello, y cuando yo entré a la aula me lo quito. Esa es la primera. La segunda es, mire, yo fui hace unos años atrás, 2007, a ver a Ricardo Montaner al Teatro Nacional. Cuando estoy en el Teatro Nacional, me dicen, mire, estos teines son para acá. Bueno, pues, fui yo sembrando con unos zapatos en el carro, me fui y me lo cambié. Cuando fue, ahí, que estoy en la primera, final y adelante, veo que Ricardo Montaner llega, con un traje muy bacano, y uno, y uno, y uno, y yo me paré y me fui, y dejé, no, dejé, me lo escucho por el televisor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. En el ámbito profesional está muy de moda el utilizar traje sastre y tenis blanco, súper de moda. Ahora muchísimos profesionales, muchísimos altos ejecutivos cuando están impartiendo una conferencia utilizan este tipo de atuendo. Y una señora me hablaba, me contaba su experiencia de que había asistido a una conferencia, había visto a este ejecutivo presentándose de esta manera, súper casual, súper relajado, aunque era un tema formal. Y un día tuvo que ir a su oficina. ¿Con qué ustedes creen que esa persona se encontró en esa oficina? No fue al mismo señor casual y relajado. Se encontró a un señor con saco, corbata y ella que fue vestida súper como relax porque esa era la línea de comunicación que tenía ese señor. Entonces ella se quedó y yo estaba súper incómoda porque al final me sentía vestida muy inapropiada y no me sentía a gusto porque la imagen o la percepción que se había hecho ella de este señor era algo muy distinto a lo que la estaba recibiendo ese día en su oficina. Entonces, por eso es importante mantener esa coherencia. Bueno, entonces acabamos con los hombres. Después de acabar con los hombres, vamos a ver nosotras las mujeres. Y honestamente, ¿cuáles son las opciones para las personas que tienen que trabajar en oficina para mantener la formalidad y evitar los no en este momento tan caliente y húmido que vivimos en República Dominicana? Miren algo con el tema de las damas, el tema de los largos de los vestidos y de las faldas. Es súper importante tomarlo en consideración porque se cometen muchos errores y estos son básicamente los dolores de cabeza de la mayoría de las personas de recursos humanos. Debemos de tratar de no exceder las tres pulgadas sobre el nivel de las rodillas. O sea, tú puedes utilizar faldas y vestidos que te den a las rodillas o a los humos. Fue eso, fue eso. Déjame recibir esta llamada buena. Recuérdame decirte algo. Cuando el profesor se llamó, dijo que se fueron al gollo. Sí, sí, sí. El profesor dijo que se fue al gollo con el director. Correcto. Esa era tu observación. Sí, eso es muy común. Gracias. Mira, lo de las tres pulgadas sobre las rodillas. Hay que tener esas tres pulgadas de dejarle un chin porque a veces uno engorda. Y entonces, depende de donde usted gole primero, sube rápido entonces la falda. Es cierto. Exactamente. Por eso es que yo recomiendo tratar de no exceder las dos pulgadas sobre el nivel de las rodillas. Y de igual manera que esa falda y ese vestido no te quede extremadamente ceñido a la silueta. La idea es que aunque ese vestido esté, vamos a decir, dibujando la silueta femenina, pero que te quede un poco holgado. No ancho, pero holgado. Porque también en las oficinas se ve mucho que, ah, que no, yo tengo este vestido que me da hasta las rodillas, pero entonces estoy eligiendo un vestido que es de una tela tipo licra. Ajá. Y entonces cuando van caminando, como quiera el vestido, va subiendo y va cediendo. Entonces, si vas a utilizar un vestido o una falda, asegúrate que la textura, que la tela sea relativamente gruesa, vamos a decirlo así, o que tenga cierta estructura, que no tenga mucho expandex. Para que no te digan, chivo, ¿para dónde te vas? Exactamente. Y que te dé a las rodillas. De igual manera, yo recomiendo que en el tema de los vestidos, si vas a incursionar, que sean tus primeras opciones, trata de que tengan por lo menos mangas cortas. Porque te van a servir para que puedas utilizarlo tanto sin chaqueta o que puedas llevarlo en este momento de calor sin la chaqueta y no te cause ningún inconveniente. Bueno, ahí lo tienen, señores, Linette Toribio. Ella es experta en imagen. Síganla en las redes sociales, Linette. Mis redes sociales son arroba Linette T. Y también me pueden llamar al 809-870-3900. Arroba Linette con doble N. Doble T. Doble T y terminado en T. Y T al final. Ok, Linette T. Ok, bueno, pues ya lo saben, llévense de ella, que la verdad es que te ayuda también a sacarle el máximo de provecho a la ropa que usted tiene en su casa. Quédense con nosotros, tenemos que hacer una breve pausa. Y regresamos con qué, Ñonguito. Con la lista de Ñonguito. Ahí, mamacita. Ahí, mamacita. Bueno, y sabroso. Regresamos. El gusto. El gusto de las doce.